Hola, soy el profesor Misael y bienvenidos a una nueva clase virtual de matemática esperando que se encuentren muy bien de salud y con muchas energías para aprender el tema de hoy denominado progresiones aritméticas Bueno, preparados, listos, empecemos ¿Qué es una progresión aritmética? Antes de definir una progresión aritmética es necesario saber qué es una sucesión numérica Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números y cada uno de ellos llamados términos Podemos observar en el siguiente esquema el primer término el segundo término, tercer término y así sucesivamente hasta el último término Con esta pequeña introducción podemos, antes de definir, podemos pasar a un ejemplo Tenemos una sucesión infinita de números En las cuales hay algo particular en ellas ¿Cuál es? Que cada uno de ellos está variando de dos en dos Para llegar del término uno al término dos le estoy agregando más dos Para llegar del término dos al término tres estoy sumándole dos Y del término tres al término cuatro le estoy sumando dos Le estoy sumando una razón constante Y así sucesivamente seguiré haciendo ese mismo procedimiento hasta llegar hasta el último término Entonces, con este pequeño ejemplo yo puedo definir qué es una progresión aritmética Una progresión aritmética es una sucesión de números llamados términos En la que cualquier término es el resultado de sumar al anterior una cantidad constante Positiva o negativa Llamada razón aritmética o diferencia de términos Muy bien, ahora que acabamos de definir Pasemos a la forma general de la progresión aritmética ¿Cómo es eso profesor? Matemáticamente tenemos al primer término Si al primer término le sumamos una razón Tenemos el segundo término Que en este momento sería A más R Si yo al segundo término le sumo la misma razón constante Entonces obtengo el tercer término Que se denominaría A más 2R Y sigo sumando la misma razón Obteniendo el cuarto término Que sería A más 3R Y así sucesivamente hasta el último término Si es que somos bastante observadores Nos podemos dar cuenta Algo en particular de esta sucesión Que en cada uno de ellos Se está repitiendo el primer término A ver ¿Cómo es eso? En cada término En cada término Siempre está el término 1 Por tal motivo Si yo quiero determinar el último término Observen acá Aquí tengo primer término Ahí está Más Otra característica importante Es de que en cada término Aparece la razón Pero la razón Pero la razón disminuida En 1 A la posición del término Por ejemplo Si es el término 2 Tengo una razón Si es el término 3 Tengo dos razones Si es el término 4 Tengo tres razones O sea 4 menos 1 Entonces Si es el término último Tendré El término último Lo voy a determinar con N Tendré N menos 1 Esa es la relación Esa es la relación N es el término enésimo O el último término Que yo voy a calcular A sub 1 Es el primer término R es la razón aritmética O la razón constante Y N Es el número de Términos Por ejemplo Si yo te digo Calcula el quinto término ¿Cuánto vale N? Entonces yo diré Ah ya El quinto término Entonces voy a tener 5 términos Por tal motivo N vale 5 Si yo te digo Calcule el décimo término Entonces ¿Cuánto vale N? ¿Cuántos términos tengo? Muy bien Entonces N vale 10 Y así sucesivamente Vamos a entenderlo De mejor manera Con los ejemplos A ver Empecemos Ejemplo número 1 Nos dice Calcular el quinto término Si la razón aritmética Es 5 Y el primer término Es 1 A ver Tenemos ahí El primer término Y La razón aritmética Dice es 5 Entonces Voy a enumerar Todos los términos Hasta el término 5 Que es el que voy a calcular Si al primer término Yo le sumo La razón 5 ¿Cuánto obtengo? Muy bien Obtengo Obtengo 6 A 6 le voy a sumar La misma razón 5 ¿Cuánto obtengo? Muy bien Obtengo 11 Y a 11 le voy a seguir sumando La misma razón 5 ¿Cuánto obtengo? Muy bien 16 Y a ese 16 Y a ese 16 Le voy a seguir sumando La razón constante Y obtendré ¿Cuánto? 16 más 5 Muy bien 21 21 que representa El término 5 O el quinto término Fácil ¿Verdad? Listo ¿Entendiste? Muy bien Sí profesor Yupi También podemos utilizar La fórmula Jóvenes ¿Cuál es el objetivo De utilizar la fórmula? Es simplificar el procedimiento Y resolver de manera Más rápida ¿Ya? Entonces Si nosotros conocemos La fórmula general Para calcular cualquier término Entonces tenemos El primer término Y la razón ¿Sí? Enumeramos la cantidad De términos Que vamos a calcular Es el término quinto El que voy a calcular ¿Sí? Esa es la incógnita Tenemos los datos El primer término A1 Es 1 Según el gráfico La razón es 5 Y la cantidad De términos Como te decía Es 5 Entonces voy a calcular El quinto término Si voy a calcular El quinto término ¿Cuánto vale n? Jóvenes N vale 5 Mucho Ojo Si yo voy a calcular El quinto término Entonces n vale 5 Si a mi me pediría Calcular el término 8 N vale 8 Porque hay 8 términos Si me pide calcular El término Por ejemplo 16 ¿Cuánto vale n? ¿Ah? ¿Ya sabes la respuesta? Muy bien N vale 16 Está siguiendo la clase Vamos Continuamos Entonces utilizamos Fórmula ¿Qué nos dice la fórmula? Que el término Último Que voy a calcular Es igual al término Primero Más N menos 1 Por la razón Entonces yo tengo datos Voy a calcular El quinto término Aquí está ¿Ve? El término Primero Vale 1 Muy bien Más ¿N cuánto vale? 5 Ahí está 5 ¿Ve? Menos 1 Por la razón ¿Cuánto vale la razón? 5 Ahí está ¿Ve? Y operamos ¿No? El término 5 Sería 1 más 5 Menos 1 Sería 4 por 5 ¿Sí? Y el término 5 Estaría quedando así 1 más 4 por 5 20 Y el término 5 Saldría 21 21 Sería el quinto término Que he calculado También En este mismo ejercicio Con el procedimiento Más sencillo El método inductivo ¿No? ¿Sí? Pero ¿Por qué utilizamos Las fórmulas Las fórmulas El objetivo De su utilización Es simplificar Espacio ¿Qué pasaría Si te pide calcular El término 100 Por ejemplo No creo que hagas Que sumes 5 más 5 Más 5 A 100 veces O 99 veces Para llegar al resultado Gastarías hoja Gastarías espacio Por ese motivo Aquí ya debemos Utilizar fórmula Debemos acostumbrarnos Ya a utilizar La fórmula ¿No? ¿Sí? Muy bien ¿Entendiste? Yo creo que sí Vamos Ejemplo número 2 Te dice Calcular el sexto término Si la razón es 3 Y el primer término es 11 Ahí lo ves ¿Ve? El término 1 Estamos enumerando Dice 6 términos ¿Sí? Voy a calcular el sexto término Muy bien A ver Tengo el primer término Tengo la razón Puedo encontrar El término 2 ¿Cuánto sería? Muy bien 11 más 3 14 14 más 3 ¿Cuánto me da? 17 17 más 3 ¿Cuánto me da? Muy bien 20 20 más 3 ¿Cuánto me da? A ver 23 Y por último A 23 le sumo 3 ¿Cuánto me da? Muy bien Me da 26 Y 26 en este caso Es el sexto término Ahí está la respuesta ¿Ve? Sexto término 26 Pero eso es porque Es una sucesión pequeña Pero si fuera una sucesión grande Ah profesor Ya no voy a hacer eso Voy a aplicar la fórmula Entonces acostumbrémonos ya A usar la fórmula ¿Sí? Vamos a hacer De esta forma Con la Fórmula ¿Pero no? Listo Fórmula 1 Ahí está ¿Qué me dice? El término primero Es igual No El último término Es igual al término primero Más n menos 1 Por la razón ¿Sí? Listo A ver Esa es la fórmula La fórmula es entonces El término último Es igual al término primero Este es el término primero Por favor Acá ¿Ya? Más n menos 1 Por la razón El primer término ¿Cuánto vale? 11 ¿El n cuánto vale? Si son 6 términos ¿Cuánto vale n? 6 6 menos 1 ¿Cuánto vale la razón constante? 3 Muy bien Operamos 11 más 6 menos 1 5 Por 3 El sexto término Es igual a 11 más 5 por 3 Es 15 Y por lo tanto El término sexto Vale 26 11 más 15 Sería 26 El quinto término ¿Ve? Y obtuve el mismo resultado ¿Sí? Muy bien Continuamos Ejemplo número 3 Calcular el noveno término Si la razón aritmética es 7 Y el primer término es 2 Ahí está el primer término Ahí está la razón Y ahí está enumerado Hasta el término 9 Entonces por simples sumas Método inductivo Método sencillo Estaré aplicando Simples sumas A ver ¿Usaré eso? Ya no, ¿no? Hay que acostumbrarnos A utilizar Las fórmulas Tenemos los datos El primer término Dice vale 2 La razón vale 7 Voy a calcular El término 9 Si voy a calcular El término 9 ¿Cuánto vale n? Porque van a haber 9 términos Entonces n vale 9 Mucho ojo, ¿ah? Si voy a calcular El término 9 Entonces n vale 9 Si voy a calcular El término 20 Entonces n vale 20 ¿Pero no? Sí, muy bien Continuamos Por fórmula Listo La fórmula es igual El término último Es igual al término primero Más n menos 1 Por la razón Ya El término 9 es igual 2 es el término 1 N vale 9 menos 1 Por la razón Que vale 7 Ahí está El término 9 es igual 2 más 8 menos 9 menos 1 8 por 7 El término 9 es igual A 2 más 8 por 7 56 Por lo tanto El término 9 vale 58 Y eso vendría a ser Ya El noveno Término Eso vendría a ser El noveno término Ya No se olviden Que este es el 9 El 9 El noveno Término Listo Fácil, ¿verdad? Muy bien Ejemplo número 4 Calcular el sexto término De la siguiente progresión Aritmética A ver Hay un particular En esta progresión Profesor Anteriormente me dijiste En la sucesión numérica Ya Que voy a sumar Pero en este caso Estoy viendo algo en particular Ya no está aumentando Está disminuyendo Claro que sí Puede aumentar o puede disminuir Puede ser una sucesión Ascendente o creciente O una sucesión decreciente O descendente En este caso Por ejemplo Podemos decir El primer término es 45 Voy a enumerar hasta el sexto término Porque es el sexto término El que me pide calcular Este de acá El sexto término Listo Entonces Diré De 45 para llegar a 42 ¿Es sumado o es restado? He restado 45 menos 3 me da 42 42 menos 3 me da 39 39 menos 39 menos 3 me da 36 Entonces seguiré restando ¿No? 36 menos 3 sería 33 33 menos 3 me dará 30 Y ahí está El sexto término Ya lo calcule Fácil ¿Verdad? Listo Pero es necesario Que apliquemos también Fórmulas jóvenes Ya hay que acostumbrarnos A aplicar fórmulas Entonces Diré Según los datos El primer término ¿Cuánto vale? 45 Muy bien ¿Qué más? ¿Qué dato más necesito? N ¿Cuánto vale N? Son 6 términos Entonces N vale 6 La razón vale 3 o menos 3 Vale menos 3 Con su signo Entonces reemplazo ¿No? El término sexto Es igual a 45 Término primero Más N Que vale 6 Menos 1 Por la razón La razón en este caso Es negativo Se pone con su mismo signo Menos Menos 3 Aquí está ¿Ve? Menos 3 Ahí está Listo Continuamos 45 más 6 menos 1 5 Y el mismo Menos 3 Sigue pasando Con su signo ¿Ve? Listo 45 Profesor Acá está apareciendo menos ¿Qué es lo que está pasando? Estamos utilizando la ley de signos Que es necesario Ustedes saben ¿No? En primaria lo han hecho Más Por menos Ley de signos Menos 5 Por 3 15 ¿Ve? Entonces queda de esta forma ¿Ve? El término sexto es igual A 45 Menos 15 Que será 30 Y ese 30 Será el sexto Término Entonces esto sería El sexto Término Y es lo mismo Mira ¿Ve? Abajo 30 Y arriba 30 Entonces es necesario Que sepamos los dos ¿Sí? Listo Muy bien Fácil Muy bien Ejemplo 5 Calcular el octavo término De la siguiente progresión aritmética Ahí está ¿Ve? 40 35 30 25 Profesor Que fácil Aquí también es una sucesión descendente ¿Sí? Está disminuyendo De cuánto en cuánto No lo sé A ver vamos Te pide calcular el octavo término El número hasta el octavo ¿Ve? El octavo es lo que voy a calcular Listo Del primero Para llegar al segundo Menos 5 35 Menos 5 30 30 Menos 5 25 Ah Sigo restando Menos 5 me da 20 Menos 5 me da 15 Menos 5 me da 10 Y menos 5 sería 5 Eso vendría a ser el octavo Término Sí Muy bien Continuamos Ahora voy a utilizar la fórmula Para comprobar Que estoy haciendo bien ¿No? Debemos acostumbrarnos Como te digo A utilizar Fórmulas A ver vamos La fórmula Tengo los datos El primer término ¿Cuánto vale? 40 Muy bien Aquí está 40 Ahí está ¿Cuánto vale n? Si voy a calcular El octavo término Ah entonces n vale 8 Ahí está ¿Cuánto vale la razón? La razón en este caso Sería Menos 5 ¿Ve? El valor con su Mismo signo Está disminuido De 5 en 5 Entonces sería Menos 5 Operando Será 40 Más 8 Menos 1 7 7 Y el signo Baja El final de acá Acá arriba Acá arriba También Ahí está Es lo mismo ¿Si? ¿Entendiste? Si profesor Ya calculamos El término enésimo Pero No solo existe Ese capítulo Sino también Es necesario Que sepas La suma De los n primeros términos Entonces la pregunta dice ¿Cuánto vale la suma De los n primeros términos De una progresión aritmética? ¿Cómo es eso? Te decía en un inicio Que tenemos El primer término Le voy a sumar Una razón Y tengo Si A más R Le sumo más R Será A más 2R Le sigo sumando La misma razón Sería A más 3R Y así sucesivamente Hasta el último ¿No? Sería A más N menos 1R Pero lo que a mí me pide ahora No es calcular el último Me pide sumar Cada término ¿No? El primero Más el segundo Más el tercero Más el cuarto Y así hasta el último término Por lo tanto Ahí aparece la segunda fórmula Donde me dice La suma de términos De los n En otras palabras La suma de los n Términos Es igual N es El número de términos Por El término primero Más el último término Sobre 2 Donde a sub n Es término Enésimo O último A sub 1 Es término primero Ya sabemos Y s sub n Es suma de n Primeros términos N vale número de términos Obviamente Listo A ver Vamos a entender Con un ejemplo Esa fórmula Calcular Dice la suma De los 6 primeros términos Si la razón es 3 Y el primer término Es 1 A ver Segundo gráfico Ahí está el primer término Enumeramos Dice hasta el 6 Porque son 6 términos Que voy a sumar Dice que la razón es 3 Voy a sumar 1 más 3 4 4 más 3 7 7 más 3 10 10 más 3 13 Muy bien Por último 13 más 3 16 Calcule el sexto término Muy bien Terminé el problema No Te está pidiendo Suma esos 6 términos Entonces lo que voy a hacer es Voy a sumar esos términos Entonces dice Los 6 términos Voy a sumar El término primero Más el segundo Más el tercero Y así hasta el 6 Por lo tanto Sumaré 1 Ahí está B 1 Más 4 Ahí está B 4 B Más 7 Ahí está 7 B Más 10 Aquí está 10 B Más 10 B Más 13 Aquí está 13 B Más 16 Aquí está 16 B Voy a sumar los 6 Y entonces sumando Obtendré ¿No? Sumo todo ¿Sí? Y esos Y el sexto término Sería 51 ¿No? La suma de los 6 primeros términos Sería 51 en este caso No es el sexto término Es la suma de los 6 primeros Números Esto ya recién Representa la respuesta Jóvenes ¿Ya? Listo A ver Muy bien Continuamos Otra forma Al ejemplo Número 6 ¿Cómo podemos calcular Pero utilizando solo fórmulas? A ver Vamos Dice Tenemos el primer término Y hemos enumerado Hasta el sexto término ¿Sí? Por tal motivo Tenemos la razón Tenemos datos ahora El primer dato El término 1 vale 1 La razón vale 3 El término 6 El término 6 voy a calcular Si yo voy a calcular el término 6 ¿Cuánto vale n? Muy bien N vale 6 Sabemos que la fórmula es Que voy a calcular S sub n es igual a n Por n a sub 1 Más a sub n sobre 2 Por lo cual yo necesito saber el sexto término ¿Y cómo lo voy a calcular? Con la fórmula 1 La fórmula 1 dice ¿No? El sexto término es igual al término primero Que ya tengo Ahí está Más n cuánto vale N vale 6 Ahí está 6 Menos 1 La razón cuánto vale La razón en todos debe ser 3 Ahí está B3 Por tal motivo operamos 1 más 5 menos 1 No 6 menos 1 5 Por 3 El sexto término sería 1 más 5 por 3 15 Y el sexto término vale 16 ¿Sí? Entonces Este término de acá El último El sexto vale 16 ¿Ya? Pero eso no me pide calcular Me pide calcular la suma de todos ellos que están aquí ¿No? Pero yo no la estoy calculando de la manera simple Si no estoy utilizando fórmulas Pero yo no necesito los términos intermedios Yo necesito solo el primero y el último según la fórmula Muy bien Entonces calculamos La suma de los seis primeros términos A ver Ahí está B Según fórmula me dice B N cuánto vale 6 Aquí está 6 B Ahora dice Por 1 ¿Cuál es 1? Es el primer término B Ahí está B Más el último término En este caso el último término vale 16 ¿Ve? Ahí está B 16 aquí está B Más 16 Todo entre 2 me dice Ahí está B Entonces quedaría La suma de los seis primeros términos Es igual a 6 por 1 más 16 sería 17 Entre 2 ¿No? Y obtendríamos Mitad 1 Abajo Mitad 2 arriba Mitad sería 3 arriba ¿No? 3 3 por 17 sería 51 Entonces la suma de términos Sería 51 Muy bien Y es el mismo resultado que he calculado anteriormente ¿No? ¿Sí? Bueno Posiblemente les va a parecer un poco complicado la aplicación de las fórmulas ¿Sí? Porque nos falta práctica Y seguiremos practicando en la siguiente clase ¿Sí? Muy bien Listo Entonces antes de terminar no te olvides Tenemos una tarea Resolver los siguientes problemas Problema 1 al 7 ¿Ya? No te olvides Desarrollar estos problemas Que son similares A los que se hizo En esta clase virtual ¿Ya? Bueno Sin nada más que decirte Nos vemos la próxima clase Cuídense mucho ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!